Buenas noches, información en vivo desde Chiclayo. Nos encontramos en estos momentos en el Aeropuerto Internacional Capitán Fax José Abelardo Quiñones. Tras esta lamentable noticia ocurrida en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima, aquí en Chiclayo, acá ha aterrizado un vuelo proveniente desde la ciudad de Quito, en el país de Ecuador, que aterrizó en el aeropuerto José Abelardo Quiñones González tras este lamentable accidente. Vamos a escuchar las declaraciones de un pasajero que se encuentra varado aquí en la ciudad de Chiclayo. Él es de nacionalidad española y vamos a escucharlo en estos instantes. Sí, yo soy de Madrid, de España. Sí, vuelo de Madrid a Quito, por motivos de trabajo. Viajábamos de Quito a Lima. Bueno, cuando estábamos a punto de aterrizar en Lima, como a unos cinco minutos de la hora prevista de aterrizaje, el capitán nos comentó que desde el aeropuerto de Lima le indicaban que no era posible aterrizar y que esperásemos instrucciones y unos 20 minutos después nos indicaron que había habido un incidente en la pista del aeropuerto de Lima y que nos desviaban a Chiclayo. Luego ya nos han explicado que como nosotros en el avión teníamos más combustible que otros aviones, por eso nos han desviado a Chiclayo. Otros aviones que tenían menos combustible, pues creo que han ido a Arequipa o a Trujillo, que es un aeropuerto que sabe. Sí, la aerolínea nos va a hospedar en un hotel en el centro de Chiclayo y estamos a la espera de que nos indiquen si mañana el avión en el que hemos volado hoy viaja finalmente a Lima cuando abra en el aeropuerto de Lima por la tarde o si regresa a Quito. Estamos pendientes de qué decisión tocan. Estas han sido las declaraciones del ciudadano español quien se encuentra varado en la ciudad de Chiclayo y hay que indicar que este vuelo proveniente de la ciudad de Quito en el país de Ecuador traía aproximadamente 150 pasajeros. Ellos ya han sido desplazados en estos momentos a diferentes hoteles aquí en la ciudad de Chiclayo donde se les va a dar la estaría y alimentación. Con este vuelo, Pedro Cachisco, serían dos vuelos que han quedado aquí varados en la ciudad de Chiclayo. El de Quito y el que salía a las 5 y 30 de la tarde proveniente de Chiclayo con destino a la ciudad de Lima con un aproximado de 160 pasajeros, entre ellos una delegación de 29 ciudadanos de Hungría que han quedado también varados en la ciudad de Chiclayo, por lo cual les han informado que aproximadamente el día de mañana entre la 1 o 2 de la tarde podrían estar nuevamente retomando estos vuelos, las salidas a la ciudad de Lima. Para exitos informan hoy Libra Camonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.